¡Suscríbete al canal! Voy a poner otra vez al principio que les gusta el volumen porque esto que estamos viendo es el mítico mapa de la Segunda Guerra Mundial de la Batalla de las Ardenas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto no deja indiferente a nadie Yo estoy súper contento porque estamos reviviendo cosas y viendo cosas espectaculares Vamos a ir por partes Primera escena Nos ponen aquí la Batalla de las Ardenas de Battle of the Fulg Mapa de Battlefield 1942 Rehecho con el nuevo motor Y por lo que vemos en Guerra Moderna Esto es directamente grabado del juego ¿Vale? O sea, gameplay real estamos viendo Y los gráficos se ven brutales Battle jugadores de Battlefield 1942 vs 2042 Con las armas cada uno de cada uno Con sus habilidades, etcétera El arma no es el que lleva Parece una SAR-21 Una arma así Un fusil de asalto así igual En modo tiro a tiro Con el lanzagranadas Le mete con el lanzapiñas a ese pavo que habéis visto a la derecha Y a este le mata con una bala o dos O sea, muy interesante La siguiente escena es el mismo mapa Vamos en un Jeep americano Si os fijáis, esto es un tanque Sherman Y aquí aparece un tanque moderno Y aquí un cazatanque SM-10 Esto es un cazatanque SM-10 de la Segunda Guerra Mundial Cosa que vehículo que no estaba en Battlefield V ¡Pum! Pepinazo Y a tomar por culo tanque Espectacular los pueblos de la Segunda Guerra Mundial Y todo, y esto se puede hacer en Battle Ciel Portal O sea, el mezclar equipos de uno y otro ¿Vale? O sea De hecho, si os fijáis El detalle se ve un cazada de la Segunda Guerra Mundial Por aquí volando un Spitfire, creo que es Y ahora, el Alamein Esto va a ser espectacular 1942 también versus 2042 Tanques de Guerra Moderna versus tanques de Segunda Guerra Mundial Se puede hacer todo Segunda Guerra Mundial ¿Vale? O sea, cada uno lo va a poder hacer en su servidor Como le salga de los santísimos cojones Pero es que lo más espectacular entra ahora en escena Porque para los pocos que hemos jugado Battlefield 1942 El primero, el auténtico En dos mapas Uno era este El Alamein Otro era la Operación Market Garden Había un bombardero B-17 gigante Que podía tirar 32 bombas ¿Vale? Que era un animalado Y lo vais a ver ahora Atentos Aquí se cargan un Sherman Y aquí llega Mira todas las bombas por aquí cayendo ¡Bum! Reventado Y aquí llega un bombardero Terrible Y aquí llega el otro El gordo Con seis motores ¿Vale? Normal El bombardero estándar De cuatro, dos motores a cada lado Y aquí tres motores a cada lado ¿Vale? Mira que burrada Es que se ve Es que es una burrada Ese bombardero es gigante Es un bombardero que es Sencillamente gigante Lo voy a bajar la velocidad A ver si lo podemos ver a cámara lenta Ese bombardeo Porque es que es gigante Es un bicharraco enorme Fijarse el tamaño que tiene Es que el tamaño que tiene ese bombardero Hostia tú Lo que me iba a pasar yo con esto Es que es el doble de grande que el otro ¿Vale? Y solo lo han dejado entrever ahí Un poquitín ¿Vale? Impresionante Seguimos Esto es mal paraíso De Battlefield Bad Company 2 A todos los veteranos Yo me estoy haciendo la boca agua Y no tengo ni puta idea De que arma lleva en la mano el pavo Porque fijarse el icono del arma Aparece una especie de sniper Super potente Lo que sea Pero luego es una ametralladora Aparece una ligera Mira que mira más rara Bad Company 2 vs 2042 Vale, todos son modernos Básicamente Solo que unos más modernos que otros Le mete Es un francotirador de cerrojo Parece una especie de calibre 50 Con la bocacha de un barret Y esto Estas típicas escenas Es el mismo mapa Y adiós tanque y caza Es espectacular Aquí se cargan a uno Con una WMP Un WMP con por tres Los helicópteros Black Hop Los mini helicópteros O sea Aquí lo estamos viendo Aquí estamos Por cierto El que no había visto Es Arica Harbor De Battlefield Bad Company 2 Y entre todo esto Podéis ver los operadores Originales De todos esos juegos Mejorados Con sus skins Todo para Battlefield Con estos nuevos gráficos O sea La animación De muerte cuerpo a cuerpo Mítico mapa Nos jares canales De Battlefield 3 ¿Quién no ha jugado En este mapa En Battlefield 3 En Team Deathmatch Para subir armas Levear armas Y echar ahí partidas Afrenéticas Battlefield 3 Versus 2042 Y lo de las lanchas Estas Neumáticas O como se llamen Que pueden Ir por el agua Y al mismo tiempo Meterse por aquí En medio del mapa ¿Vio? Con el ventilador Guapísimo Fijarse los personajes De Battlefield 3 Aquí los rusos Por ejemplo Y demás Exactamente igual Todo Las banderas Todo exactamente igual O sea Es un remaster Un remake Perfecto Con los nuevos gráficos La AKU La AK74U La AK pequeña Y fijaros Que bien va de cadera Que bien va de cadera Esta AK con el láser Eso es uno de los detalles Que muy pocos habrán fijado Fijaros Le dispara de cadera Las armas De Battlefield 2042 De cadera Con el láser Van flipantes Ojo esto Hasta que llega El tipo del escudo Frontera del Caspio Este lleva de habilidad Un ingeniero De Battlefield 3 O sea Que esto hay que irse fijando También Que no me estoy fijando De reparar Fijarse aquí En la habilidad especial De este especialista De Battlefield 3 Es reparar En portal Los personajes De Battlefield 3 Y los demás ¿Vale? Tienen Por ejemplo Aquí también tenéis La herramienta Tienen su propia Sus propias habilidades Básicas Te puedes poner Si eres 2042 Garacios Y demás ¿Vale? Pero si eres un operador De Battlefield 3 Bad Company 2 1942 Pues tus especializaciones Son lo que eran Las clases de soldados Antes Si eres el ingeniero Pues jeep Que es en este caso BC3 ingenier Que es el especialista Pues reparas Si eres el médico Curas Si eres el apoyo Das munición En portal Se recuperan Las clases Los especialistas Son las clases ¿No? Y en 2042 Pasa así Que son nuevas Clases O digamos Que en 2042 Cada uno puede Ponerse lo que quiera ¿No? Y esto parece Que estamos viendo aquí Una asval Por el cañón Y el silenciador Y demás Parece una especie De asval Lo que lleva aquí Este señor Y por la mira Totalmente Parece una asval Aquí en Caspian Borden En frontera del Caspio Fijaros El americano De Battlefield 3 Le revienta de cadera Un Juan Punto Rojo RPG Bomba Y reventado Está muy bien Marcado Los iconos Pues hermosos Yo no sé Yo no sé Si me habré dejado Algún detallito O algo Si me he dejado Algún detallito O algo Dejadlo en los comentarios El único que yo veo Aquí por ejemplo Al principio del vídeo Que lleva el bazooka americano Pistola Y dos granadas ¿Vale? Aquí veis dos granadas Parece ser de impacto Que lleva este señor No sé si me habré dejado Algún detallito Por ahí Insisto Habilidades del tanque Reparación Enfriamiento Los típicos balazos Etcétera Etcétera Pero vaya Primer vistazo A cuatro mapas Espectacular esto Gente Sinceramente Espectacular Qué ganas de que salga El puto juego entero